Eres agua 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 Eres tú Mi eternalización Vienes como una cascada Con fuerza me amas Como nadie más Eres agua 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 Sienta un daño de tu gracia, me basta tu amor A veces siento estar tan lejos, y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca, y la distancia está en mi corazón Jesús, oh Jesús, oh Jesús Que la distancia se acortará, que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará, que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz A veces siento estar tan lejos, y la distancia está solo una oración A veces quiero estar más cerca, y la distancia está en mi corazón Jesús, oh Jesús, oh Jesús Que la distancia se acortará, que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Que la distancia se acortará, que para verte y escuchar tu voz Sentirte cerca y respirar, el abrazo que me da la paz Oh 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 Me conmueve tu amor, tu ternura y calor Me persigues con pasión, dices que tuyo soy Tú conoces como soy, lo que hay en mi corazón No te causa conmoción, me amas tal como estoy Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad Que sublime invitación, a vivir en comunión Siendo rey de la creación, haces esta elección Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Muy cerca estás, muy cerca estás Muy cerca estás, muy cerca estás Más de lo que pienso, cerca estás Cuidas de mí, cuidas de mí Yo sé que me amas, me estremece tu amor Me estremece tu amor Me estremece tu amor Como abrigo alrededor de mí Me protege con su amor Sus brazos, columnas en mi habitación No temeré lo que pueda venir En la roca firme estoy En la roca firme estoy Cantaré a tu nombre, Dios altísimo Te alabaré con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Cantaré a tu nombre, oh Señor A tu nombre, oh Señor No, oh Señor Viento que sombra esperanza sin igual En la roca firme, oh Señor En la roca firme estoy En la roca firme estoy Cantaré a tu nombre, Dios altísimo Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Cantaré a tu nombre, oh Señor Cantaré a tu nombre, oh Señor Cantaré, oh Señor Cantaré a tu nombre, oh Señor Cantaré a tu nombre, oh Señor Cuando ese amor no se rindió Y entregó todo de sí Cuando ese amor que coronó Con salvación todo en mí No le importó, no se rindió Todo llevó, todo por mí Todo entregó, todo brindió Todo lo dio, todo por mí Cuán dulce amor Cuán dulce amor Cuán dulce amor No se rindió Y entregó todo de sí Cuán dulce amor 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 Gracias por ver el video Vi el amanecer, me diste a conocer Una promesa que fuerte abracé Hoy voy a confesar todo lo que harás Nada puede parar, la gracia que me da Has sido para mí, aire para vivir Tan fuerte es el a ti, que anima a mi existir Mis ojos tengo en ti, paciente creo en ti Siempre que tú vas conmigo, constaré en tus caminos Nunca vayas con ti, nunca vayas Hoy vivo por la fe, no por lo que puedo ver He decidido que en ti voy a querer Has sido para mí, aire para vivir Tan fuerte es el a ti, que anima a mi existir Mis ojos tengo en ti, paciente creo en ti Siempre que tú vas conmigo, constaré en tus caminos Nunca vayas, no, tú nunca vayas Siempre que Dios infinito Cogaré en tus motivos Nunca vayas, no, tú nunca vayas Estás conmigo, estás conmigo No me fallarás, no, no, mío Tú eres fiel Siempre que tú vas conmigo, confiaré en tus caminos Nunca vayas, no, tú nunca vayas Siempre que Dios infinito Confiaré en tus motivos Nunca vayas, no, nunca vayas Estás conmigo Oh 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 No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino, en cada instante has prometido estar Y veo tu mano en cada despertar No me pides nada que no hayas hecho ya Vas más adelante a la batalla, tú ganaste ya Y veo tu mano en cada despertar Con el sol nacerá esperanza y verdad Y tu voz soplará el camino abrirá Vas inspirando mi poesía No me pides algo que contigo no pueda alcanzar En cada camino, en cada instante has prometido estar Y veo tu mano en cada despertar No me pides nada que no hayas hecho ya Vas más adelante a la batalla, tú ganaste ya Y veo tu mano en cada despertar Con el sol nacerá esperanza y verdad Y tu voz soplará Y tu voz soplará El camino abrirá Vas inspirando mi poesía Y el tiempo llegará Y el tiempo llegará Donde pueda verte y abrazarte sin final Y el tiempo llegará Donde pueda verte y abrazarte así Con el sol nacerá Con el sol nacerá Esperanza y verdad Y tu voz soplará El camino abrirá Y el tiempo llegará Casi inspirando mi poesía Si sabes dónde hallarlo Si sabes dónde buscarlo Llévame, necesito encontrarlo Si sabes dónde pasear Y lo que su alma desea Cuéntame, necesito escucharlo No estará en un hermoso lugar Con riqueza y grandeza Tú no lo hallarás No estará en donde piensas que estás Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Si sabes con quién platica Y en dónde pasan sus días Llévame, necesito encontrarlo Si sabes con quién comparte El pan y el vino en la tarde Cuéntame, necesito escucharlo Estará entre la gente al pasar Entre niños y sonrisas Allí tú lo verás Lo hallarás En donde hay necesidad Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Ayer lo oí decir Quien viene a mí No le echo fuera Yo no le echo fuera Ayer lo oí decir Soy el descanso que has buscado Y la esperanza que has deseado Me hallarás Me hallarás Entre la gente al pasar Entre niños y sonrisas Allí tú me verás Me hallarás En donde hay necesidad Donde menos lo imaginas Allí me encontrarás Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Sobre todos los tesoros Yo tené lo más que todo Sobre todas las galaxias Me conquista hoy tu gracia Sobre todas las poesías Tu presencia es melodía Sobre todas las canciones Tus palabras son acordes Cobran vida al conocerte Me estremecen, me consumen Y me llenan de pasión Es tu amistad Mi bendición Y que cuenten cada uno de mis días En amarte y despreciendo de tu vida En lo grande y en lo pequeño de mi vida Siendo tú el amor de mi vida Que respira en cada hora tu presencia Que mis fallas Que mis fallas desvanecen con tu esencia Que tu fuerza se establezca y en esto Siendo tú por siempre mi tesoro Sobre todos los tesoros Yo tené lo más que todo Sobre todas las galaxias Me conquista hoy tu gracia Sobre todas las poesías Tu presencia es melodías Tu presencia es melodía Sobre todas las canciones Tus palabras son acordes Cobran vida al conocerte Me estremecen, me consumen Y me llenan de pasión Es tu amistad Mi bendición Y que cuenten cada uno de mis días En amarte y despreciendo de tu vida En lo grande y en lo pequeño de mi vida Siendo tú el amor de mi vida Que respira en cada hora tu presencia Que mis fallas desvanecen con tu esencia Que tu fuerza se establezca y en esto Siendo tú por siempre mi tesoro Y que cuenten cada uno de mis días En amarte y despreciendo de tu vida En lo grande y en lo pequeño de mi vida En lo grande y en lo pequeño de mi vida Siendo tú el amor de mi vida Que respira en cada hora tu presencia Que mis fallas desvanecen con tu esencia Que tu fuerza se establezca y en esto Siendo tú por siempre mi tesoro En lo grande y en lo pequeño de mi vida En lo grande y en lo pequeño de mi vida ¿Cómo puedo describirte? ¿Cómo puedo describirte? Que tu fuerza se establezca y en esto Vivo adorando tu perfección Asombroso resplandor, luz del corazón Eres todo, todo, todo para mí Mi regalo es conocerte Parecerme más a ti Darte todas mis canciones Darme por completo en ti Eres tan hermoso, eterno Dios Vivo adorando tu perfección Asombroso resplandor, luz del corazón Eres todo, todo, todo para mí Cada fibra que hay en mí Lleva tu calor Eres todo, 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 todo para mí Eres todo, 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 todo para mí Eres todo, 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 todo para mí Si me pesa el corazón Porque el tiempo ya pasó Espero Espero Y si siento que me quedé atrás Ven, recuérdame una vez más El cielo El cielo Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento Sobre el viento de tu voz Seguiré Creyendo siempre en la verdad En mi alma fría tu eternidad Vivo abrazándote No ha terminado Sé que aún no hay más Aún no hay más Mientras tanto Mientras tanto aquí en donde soy Por ti vibra mi corazón Y canto Oh, canto Lo que dijiste ayer Hoy siempre ha de ser Y yo caminaré Sobre el viento de tu voz Seguiré Creyendo siempre en la verdad En mi alma fría tu eternidad Vivo abrazándote tu inmensidad No ha terminado Sé que aún no hay más Aún no hay más Aún no hay más Aún 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 En mi debilidad A efecto amor me das Tú me haces continuar Ya no es mi realidad Seguiré 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 Creyendo siempre en la verdad En mi alma fría tu eternidad Vivo abrazándote tu inmensidad No ha terminado Sé que aún no hay más 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 Por tanto tiempo Te buscaba y por fin hoy te hallé Te di señales y destellos Y mi amor te demostré Mi corazón hoy se alegró Pues regresaste a mí Por tanto tiempo Te buscaba y por fin hoy te hallé Te di señales y destellos Y mi amor te demostré Mi corazón hoy se alegró Pues regresaste a mí Y en medio de la oscuridad Trajiste calma y bienestar Y en medio de la oscuridad Me diste un nuevo caminar Eres la calma en la tormenta Siempre hay seguridad Y hoy por fin me he dado cuenta Sé que me amas sin igual Mi corazón hoy se alegró Al escucharte hablar Y en medio de la oscuridad Trajiste calma y bienestar Y en medio de la oscuridad Me diste un nuevo caminar Lo decía el viento También el silencio Y mi corazón que anhelaba ese momento Lo decía el viento También el silencio Y mi corazón que anhelaba ese momento Ah 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 ¿O Ah 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 Dame fe para alcanzar Tu llamada hasta el final Tu pureza para actuar Cada día en santidad Pon en mí tu corazón Para amarte con pasión Y servir con devoción Cada día a ti mi Dios Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón Dame fe para alcanzar Tu llamada hasta el final Tu pureza para actuar Cada día en santidad Pon en mí tu corazón Para amarte con pasión Y servir con devoción Cada día a ti mi Dios Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón Adiós al Padre Al Hijo Su Espíritu Toda gloria Adiós al Padre Al Hijo Su Espíritu Toda gloria Dios al Padre Al Hijo Su Espíritu Toda gloria Dios al Padre Al Hijo Su Espíritu Toda gloria Por tu nombre y tu gloria Que tu reino se establezca Por tu nombre y tu gloria Arde en mi corazón 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 Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!